Cepilla, cepilla, cepilla lo mami, cepilla, cepilla, cepilla lo fuerte Bienvenida mi familia, como me les va, por aquí venimos con un nuevo video Siempre a mi me gusta empezar con algo movido, algo que nos levante el ánimo Más si es de tardecita y nos estamos quedando ahí dormidos O estamos cabeceando así, ni si yo, como me pasa a mi a veces cuando estoy en mis ratos libres Que me siento así, y ahí, y ahí, les pasa o no les pasa, verdad Que a veces uno es por demás, como que lo vence, yo no sé la tarde porque es así Así que muchas veces me la paso parado así en frente del escritorio Trabajando porque si no es complicado Les traigo una información, dice prepárense, así me gustó enunciar este video Prepárense porque la invasión de Rusia afectaría nuestros bolsillos hasta en un 20% Terrible Esperemos que no termine pasando y que ya no se termine dando esa guerra ahí entre De Rusia que ha invadido, dicen por ahí, territorio ucraniano Así que, pero estaremos hablando sobre eso Y cómo nos va a afectar a nosotros Y cómo usted tiene que prepararse para que no se vaya a ver tan afectado Recuerden siempre hacer un presupuesto, es algo que yo siempre he estado a favor Regirnos en base a un presupuesto Porque es la mejor manera de planificar, organizarse bien Bueno, vamos a entrar de lleno de materia porque este tema está que arde Así que, la inflación estadounidense ya se encuentra en el nivel más alto De lo que va de las últimas cuatro décadas El empeoramiento de la crisis entre Ucrania y Rusia Dicen, podría empujarlo aún más Como si ya no tuviéramos pagando consecuencias de cómo está de caro todo Pero eso se debe a que el conflicto amenaza con enviar los precios del petróleo Por encima de los 100 dólares por barril Por primera vez desde el año 2014 Eso según un economista jefe de RCM Joe Brusuelas Los precios del petróleo ya subieron a un nuevo máximo de 8 años El día martes después de que Moscú ordenó tropas en dos regiones separatistas en el este de Ucrania Con el crudo Brent, el punto de referencia mundial Alcanzando los 97 dólares con 63 centavos Es más, a esta hora que usted está viendo el video Quizá el precio del barril de petróleo ya haya llegado o hasta pasado los 100 dolarucos Terrible, terrible, terrible Una guerra en Europa que muchos expertos en política exterior dicen que es una posibilidad real Podría hacer que los precios del petróleo suban un 20% más O sea, a 120 dólares por barril Estimó Brusuelas Si eso llegase a pasar Los precios al consumidor en Estados Unidos Aumentarían por encima del 10% anual Dijo este economista El más alto Desde octubre de 1981 El potencial de un shock energético más amplio para las economías global y la estadounidense En caso de que Rusia invada Ucrania Se ha sumado a una mezcla combustible de factores que está causando que la inflación se acelere en Estados Unidos y en el extranjero Ese riesgo conlleva el potencial de desacelerar el crecimiento Cuando las cosas a veces finalmente parece que se van a arreglar Aparecen ahora con esta guerra esta gente Es terrible Y como dije en otro video No puedo creer que en estas alturas todavía estemos lidiando con guerras Como que si fuéramos de la caníbales o que se yo Ser humano La naturaleza violenta que puede tener Todo por la ambición al poder Lamentable Ojalá un día Por eso es que la raza humana es como somos destructores La verdad a mí me gustaría ver más unión Que fuera todo amor y paz Pero a veces nos empeñamos en ser destructores Es una lástima Dicen después Rusia es el segundo mayor productor mundial de petróleo y gas natural Un conflicto o sanciones podrían perturbar aún más el mercado del petróleo En un momento en que la alta demanda está superando la escasez de suministros La organización de países exportadores de petróleo y otras naciones productoras del mismo Conocidas en conjunto como OPEP Se han resistido a los llamados para aumentar la oferta Es terrible Alemania ya detuvo la certificación del gasoducto Nord Stream 2 de Rusia Mientras que Estados Unidos y la Unión Europea Han planteado posibles sanciones contra Moscú O sea los están queriendo amenazar En medio de informes de continuos bombardeos en el este de Ucrania Una lástima Vamos a las pérdidas humanas que van a haber Porque el dinero y todo eso es lo demás Las pérdidas de vidas de seres humanos El presidente Biden prometió que Estados Unidos y sus aliados responderán de manera decisiva E impondrán costos rápidos y severos a Rusia En caso de una invasión Aunque no esté claro cómo se verán Los funcionarios estadounidenses y europeos temen que Rusia pueda tomar represalias Contra las sanciones cortando el suministro de petróleo y gas natural que fluye desde Moscú a Europa Lo que hace que los precios se disparen al alza Así es Los economistas por ejemplo de este JP Morgan O sea del banco Chase Han advertido que cualquier interrupción en los suministros de Rusia Podría fácilmente enviar el petróleo a 120 dólares el barril O sea eso nos pondría en una situación crítica Cuando la gasolina sube ¿Qué pasa? Todos los productos suben Es una lastimista Los consumidores de Estados Unidos ya se están enfrentando Nos estamos enfrentando al impacto de la etiqueta en la bomba Un galón de gasolina en promedio Dicen costaba 3 dólares con 51 centavos en todo el país El día martes según AAA Frente a 2.63 que era el costo hace un año En California los precios de la gasolina ya están rondando los 5 dólares por galón Bueno yo puse aquí en la gasolinera que está cerca de mi casa A 5.19 dólares el galón el fin de semana Entonces todo eso es lo que está sucediendo Entonces dice durante meses los precios de todo tipo de energía Han sido un factor importante detrás de la inflación Que subió un 7.5% en enero Desde el nivel más alto desde 1982 Los costos de la energía subieron un 27% Durante el último año en parte debido a la oferta y demanda Que estaban desequilibradas Los consumidores han viajado más Pero el lado de la oferta no se ha mantenido al día con la demanda Es más estuve viendo yo por ahí Que anunciaron en varios medios de comunicación Que la gasolina acá en California Lo crean o no Podría estar llegando a niveles históricos de 7 dólares el galón Lo cual yo me quedé No hombre ya se lo voy a pasar en la casa Va a ser terrible O sea yo me pongo a pensar en cómo van a disparar todos Por eso les digo Hacer un presupuesto Hay que organizarnos Medite bien en qué va a gastar cada dólar que usted tenga No lo vaya a desperdiciar o gastar en cosas innecesarias Se vienen cosas Y no es por meterles miedo Pero simplemente para que usted tome medidas al respecto La crisis europea escaló esta semana Después de que el presidente ruso Vladimir Putin Aprobara una legislación que permitiría el despliegue de tropas En dos regiones separatistas de Ucrania Rusia ha acumulado aproximadamente 150.000 soldados En tres lados de Ucrania Y Biden ha advertido repetidamente Que Putin ha decidido invadir a ese país Biden y Putin acordaron tentativamente Celebrar una cumbre bilateral Después de que el presidente francés Emmanuel Macron Negociara un acuerdo en el último esfuerzo Para que se evite la guerra Así que así es como están las cosas Tomen sus medidas Antes de gastar un dólar en algo que no necesita Piénselo, guárdelo A lo mejor lo vaya a necesitar más adelante Y entonces si no empezamos a caer en usar tarjeta De crédito, endeudarnos, endeudarnos, endeudarnos Después vienen bancarrotas y nos fregamos Y quién sabe cuánto va a ayudar esto Pero lo mejor es estar preparado Así que nuevamente digo Prepárense Porque hombre preparado vale por dos Familia, eso ha sido todo en este video Se me cuidan Y los estaré viendo en la próxima Chao, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!